Petróleo, al vaivén de los inventarios El petróleo cedió, tras ocho sesiones en alza, un día antes de que Estados Unidos divulgue su informe semanal sobre sus inventarios. El barril de Brent del Mar del Norte para octubre cerró en Londres a 75 dólares con 95 centavos tras perder 26 centavos. En Nueva York el barril de Light Sweet Cruise WTI, también para octubre, bajó 34 centavos a 68 dólares con 53 centavos. La merma, anunciada el viernes, de la cantidad de pozos activos en Estados Unidos y la baja de las reservas estadounidenses, reportada el pasado miércoles, ayudaban a impulsar los precios. Tras al abrirse la sesión, los precios no consiguieron mantener las ganancias especialmente después de tantas sesiones en alza, comentó Silea Cooper de PAF Avisador. Los precios, en Perro, empezaron a ceder la espera de conocer el miércoles el estado de las reservas estadounidenses. Sentimos que los corredores retiraron un poco de dinero de la mesa antes de la publicación de los nuevos datos esta semana, observó Cooper. Mercados en Colombia El Colcap, el índice que mide es las variaciones de los precios de las 20 acciones más líquidas de la bolsa de valores de Colombia, BVC, cerró positivamente, al crecer 0,26% en intradía y 2,29% como variación anual. Después de una jornada difícil para con concreto el lunes, ayer la acción fue una de las más valorizadas, con un avance de 6,58% a 405 pesos la acción, seguida por Avianca Holdings de 4,04% a 2,060 pesos y mineros, de 2,33% 2,200. Contexto de la noticia Comentarios, reporte un error Agregar información porque entre varios ojos vemos más Queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco, 1 Título del artículo ¿Cuál es el error? Asterisco ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico TRM INOS Y condiciones Acepto Términos y condiciones Los campos marcados con asterisco son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Datos extra Información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido Los invitamos a ampliar la información de este tema 1 Título del artículo Reservamos la identidad de nuestras fuentes Asterisco Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico Teléfono TRM Términos y condiciones Acepto términos y condiciones Los campos marcados con asterisco son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Términos y condiciones 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 Términos y condiciones